Hola chicos que tal, soy nuestro amigo Rolotec El día de hoy tenemos un video super 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 interesante En el cual haremos unas pruebas extremas A unos gráficos Que ya todos conocen Enfrentaremos a la GT 1030 La gráfica del pueblo Versus el APU 5 Ryzen 5 5600G Los gráficos integrados de AMD Los pondremos a prueba en 15 juegos Así chicos, en 15 juegos Muy populares en la actualidad Incluido el famosísimo God of War El pelón de Esparta Así es chicos, este video se va a poner muy muy Candente en el cual pondremos a prueba Estas dos gráficas míticas del pueblo Ya que siempre me están preguntando Rolo, ¿qué me compro? ¿Un procesador Intel Más la GT 1030 o el Ryzen 5 5600G con sus gráficos integrados Y con 16GB de RAM Este video les resolverá esa duda Así que chicos, tranquilos, vamos a Probar 15 juegos, como lo repito Son 15 juegos populares, no solamente Fortnite, a que algunos de ustedes se andaban quejando Oye Rolo, solamente prueba Fortnite Con las gráficas, bueno, sí Me gusta Fortnite Y este canal nació como Fortnite Así que siempre estará incluido en las pruebas Así que no se me queje No se ponga medio jodido O especiales, por favor Para todos aquellos que les gusta mi contenido Por favor, los invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y remienten ese botón de me gusta Ya que eso me motiva a sacar más videos como este Sin más, viendo el logo Y comenzamos Muy bien, iniciamos con CSGO O Counter Strike Está configurado en 1080p Todo absolutamente todo en bajo Para sacar el máximo rendimiento De ambos contrincantes Al lado izquierdo tenemos el contrincante Número 1 Que es el Ryzen 5 5700G Más 16 GB de memoria RAM Utilizamos dos módulos de 8 GB A 3600 MHz Recuerda que los Apple de AMD Se benefician tanto en frecuencia Y cantidad de memoria RAM De esa manera Hemos habilitado dos módulos de 8 GB Activando el Dual Channel Al lado derecho Tenemos el siguiente contrincante Que en este caso Es la GT 1030 De NVIDIA La mítica gráfica del pueblo Bueno, tenemos que a la izquierda Estamos en 180 cuadros Casi 200 cuadros Y al lado derecho En la GT 1030 Estamos en los 100 cuadros 90 cuadros Estamos utilizando El mismo procesador Para ambas gráficas En este caso Es el Ryzen 5 5100G Al lado izquierdo Con sus gráficos integrados Y al lado derecho Es el mismo Ryzen 5500 5600G Pero deshabilitando Los gráficos integrados Muy bien Pasemos a Doom Eternal Otro gran juego Que muchos de ustedes También están jugando Actualmente Es un excelente juego Shooter Con módulos Matamos demonios Y salvamos el mundo Muy bien Los gráficos integrados De el Ryzen 5 50002G Mejor vamos a decirle De AMD Tenemos 60 FPS Casi semi estables Prácticamente Superamos esa cantidad Y al lado derecho Oh, que pasó GT 1030 Te quedaste en 20 cuadros Miércoles Aún jugando en 1080p En gráficos Absolutamente Todo en bajos No pasamos De los 25 FPS Chicos Aquí sí, sí La GT 1030 Está sudando la gota horda Mientras Los gráficos de AMD Le están dando Una tunda Están suavecitos Se está viendo Muy fluido Chicos Muy fluido Más de 60 FPS En Doom Eternal Esto es un juegazo Al mil por ciento Y realmente este Apu Se lo come vivo Al Doom Eternal Tranquilazo De 1080 Más de 60 FPS Increíble Muy bien Muy bien Pasemos a Fortnite Ya sé que muchos de ustedes Lo odian Pero Está en 1080p En modo rendimiento Beta Ok Lado izquierdo AMD Lado derecho GT 1030 En el lado izquierdo Tenemos al Vega 7 Estamos a 180 130 cuadros Y la GT 1030 Está en 87 Y 90 cuadros Casi Aquí ando atropellando A todo el mundo Ustedes saben que a mi me gusta Atropellar Amiguito Amiguito Dejen de matar a este gusano Ya está Sigamos Bueno Aquí prácticamente Se están dando duro Los ambos Contricantes Veo que la GT 1030 No se queda atrás En modo rendimiento 1080p Muy bueno Estamos utilizando Un modo de repetición Para aquellos que se preguntan Siempre Oye Rolo ¿Por qué juegas Los escenarios iguales? Este es un modo de rendimiento Chicos Por favor Actualicense Hoy en día En pleno 2022 ¿Cómo no van a saber Qué es este Modo de repetición? No se pasen Es un modo De saber el rendimiento De una gráfica En Fortnite Aquí vemos Que casi casi Hay un empate técnico Pero Creo que AMD Ryzen Está mejor Pasemos a Forza Forza Horizon 5 El juego de carritos Más popular Del 2021 Nuevamente 1080p Todo en bajo Y aquí tenemos Al lado izquierdo Los gráficos Vega 7 Del RSI 5 5100G Están a 70 cuadros Estamos superando Los 70 cuadros Al lado derecho Tenemos los gráficos GT 1030 Que Solamente llega A 45 gps Y creo que No llega a 50 Casi 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 Ambos Con trincantes Se ve muy fluido En lo que es Forza Origin 5 Se ve muy fluido Bueno obviamente No vamos a mentir Que los gráficos De AMD Se ve mejor O sea Se ve más fluido Porque no crecen Más de 60 gps Mierda Se fue a 70 Y en cambio De GT 1030 Se ve en 35 37 Miércoles Miércoles Que tal tunda Dios Que pasa GT 1030 Yo quería que te creiga Paz De más Pero se disfruta Ojo chicos Uy acá llegamos a 50 Está sacando ya El poder De la GT 1030 Recordemos que Estamos utilizando El mismo procesador Para ambas pruebas Ojo con eso chicos El mismo procesador Solamente que En el caso de la GT 1030 Los activamos Los gráficos enterados Ahora vamos a God of War El juego Que todo el mundo Está hablando Y todo el mundo Está jugando Ya está absolutamente En 1080p Ya nos activó GCR Optimizado Y todo absolutamente Todo en bajo Vemos que El Vega 7 Tiene 36 37 FPS Al lado izquierdo Y la GT 1030 Está en 27 28 FPS Nada mal Nada mal Pero Vemos que Los gráficos De AMD Le sacan su ventajita Hay alrededor De 10 cuadros 10, 12 cuadros No está nada mal Este título Está muy popular Actualmente Todo el mundo Lo está jugando Todo el mundo Está preguntando Oye Rolo Funciona con esta gráfica Funciona con Con esta tarjeta Con este procesador Todos me están preguntando Pero tengo muchísimos Videos en el canal De este juego Así que por favor Los invito a que lo vean Antes de preguntarme Describirme Por favor Vean los demás videos No les cuesta nada Y si de paso Dejan su like Se los agradezco Se los agradezco Bastante Es muy importante Tienen que apoyar el canal Eso me ayuda Y me incentiva A mi Para sacar más videos Como este Aquí tenemos Y aquí tenemos 37 cuadros Y Muy bien Pasemos a GTA GTA 1080p Todo absolutamente Todo en bajo Para aprovechar Al máximo De nuestras gráficas Al lado izquierdo Los gráficos integrados De AMD El Vega 7 Tenemos que Están en 60 FPS Estables Y al lado derecho Tenemos la GT 1030 Que está Encima de los 80 FPS Ojo Acá hay un detalle Que me di cuenta Después de realizar el video Me escucho Después de realizar la prueba Es que Por alguna razón Desconocida Cuando activo Los gráficos integrados De AMD El bendito juego De GTA Me deja limitado A 60 Y eso Aquí yo lo he configurado Con Este De sincronización Con la sincronización De gráficos Desactivado Para que dé La máxima cantidad De FPS Pero no Se plantea en 60 Esa es la pequeña Aclaración que les doy Estoy seguro Que los gráficos integrados De AMD Están casi idénticos Que la GT 1030 En GTA Porque yo he hecho pruebas Anteriores Y los tengo En videos En mi canal Así que para mi Es un empate técnico En Halo Infinite Aquí tenemos la comparación Todo absolutamente En bajo Ya Todo 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 En bajo Vemos que Los gráficos Del Vega 7 Está en 50 FPS Y la GT 1030 Se ha quedado Rezagada En 37 38 FPS Ya O sea No está tan mal Pero no está bien Tampoco Ya Lamentablemente El juego De Halo Infinite Está un poquito Mal optimizado Últimamente Incluso Tendiendo Una RTX 3080 Hay ciertos Tirones Ya Incluso Yo tengo Más de 32 GB De mega RAM En mi máquina principal Y me da tirones O sea Eso ya no es un problema De nuestro componente Es un problema Del juego Hay que tener Eso en cuenta Pero a pesar De eso Los gráficos integrados De AMD Se desempeñan Muy bien Muy bien Más arriba De 50 FPS La GT 1030 También se desempeña Bien Pero está pataleando Está sufriendo Los años Ya están encima Es hora de Creo que De descansar No no Pero todavía Sirve Pasemos a Horizon Zero Dawn Un grandísimo Juego de mundo abierto Que ya va a salir Su segunda parte Este año creo Y al lado izquierdo Tenemos 26 FPS Todo está En 1080p En gráficos Bajos Ya No hemos habilitado El FSR Porque recordemos Que en esta última Actualización De este juego Podemos habilitar El FSR Estoy segurísimo Que nos daría Más FPS Pero yo quise probarlo En calidad original En 1080p Para ver Cuántos FPS Nos podía dar Ambas gráficas Y vemos que Los gráficos integrados De AMD El RAG5 5600G Nos brinda 28 A casi 30 FPS En cambio La GT 1030 Está pataleando Está llorando Está sudando La gota gorda Con solo Mi ¿Cómo? Perdón Con 14 FPS Mierda 14 míseros FPS Chicos Eso es una vergüenza Pero también Hay que tener en cuenta Que este es un juego Muy complejo Es un mundo De juego En mundo abierto Así que Es pesadito Es muy pesadito Muy bien chicos Espero que el video Les esté gustando bastante Para todos aquellos Que no estén suscritos Por favor Los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que cada vez Que subamos un video Se les avise Y para todos aquellos Que están suscritos Al canal Les voy a dar Un jalón de orejas Por no darle like A todos los videos Que se suban Recuerden que la existencia De este canal Depende de cada uno De ustedes Recordemos que Somos una familia Y todos nos tenemos Que apoyar Somos casi 15 mil personas Y no es posible Que tengamos tan pocos Likes En todos los demás videos Así que por favor Les pido que Apoyen al canal Y le den like A todos los videos Que hayan visto Ya que si no lo hacen Esta humilde GT 130 Pagará pato La voy a hacer caer Desde un piso 19 Y lo voy a grabar Y lo voy a subir a YouTube Para el sufrimiento De cada uno de ustedes Usted es diabólico Muy bien Sigamos con las pruebas Ahora le toca Red Dead Redemption 2 Estamos configurando El juego En 1080p Todo absolutamente en bajo Para sacar El máximo rendimiento El lado izquierdo El Vega 7 Con los gráficos Integrados de AMD Tenemos 25 26 FPS Y al lado derecho La GT 1030 De igual manera Con 24 25 FPS Prácticamente Están casi iguales Este juego Es un Me ve redundancia En su juego De mundo abierto Donde podemos hacer Estamos sueltos En el lejano Oeste Es un juego Que me ha gustado Bastante Yo realmente No lo jugaba Mucho Ahora que Le he podido Meter mano Me he entretenido Y en algún video anterior Ustedes han visto Todo lo que he hecho Todas las Todas las Juevas Que estaba haciendo Ya Es realmente entretenido Así que los invito A que lo jueguen Aquí vemos Que hay un empate Técnico Entre ambas Gráficas Ambas están En 28 30 FPS De repente Por ahí La GTMT Está un poquito mejor Pero casi nada Es un empate Técnico Entre ambas Gráficas Chicos Empate Técnico ¿Quién lo diría? Muy bien Pasemos a Racing Evil 2 Está configurado En 1080p Todo en bajo Ya Absolutamente Todo en bajo Y aquí tenemos El Vega 7 Está en 44 45 FPS Y la GTMT Está en 37 FPS Rolo Me dirán algunos No están en el mismo escenario Claro Pues no se pase No voy a grabar El mismo escenario Como en este juego No se puede O si se puede Es muy aburrido Porque tengo que estar Caminando por el mismo lugar Y la verdad No jodan La idea es que está En un entorno similar No muy parecido A un entorno cerrado Quizás Pero tampoco el mismo Pues no se pasen Carajo No juegan con eso Si si Te lo digo a ti Tú que paras cargoseando No chico Estamos en un escenario similar Pero igual Vemos que Los gráficos integrados De MD Sacan ligera ventaja 50 FPS Dependiendo Como les menciono El entorno O el lugar Aquí en el caso De la GT 1030 Bueno Tiene 60 150 FPS Pero solamente Viendo un lugar pequeño Aquí gana A media Definitivamente Muy bien Pasemos a Rocket Un juego que me ha Entretenido bastante Está en 1080 En rendimiento Todo absolutamente En rendimiento Para sacar Los máximos FPS Este juego me ha Entretenido bastante Chicos Algunos de ustedes Ya habrán visto Mi video que he subido Al respecto Y es un mate de risa A veces he hecho Unos autobolazos Muy buenos Excelente juego Para pasarlo El rato Con los compas Con los amigos O las amiguitas También De algunos de ustedes Que tienen más amigas Que amigos Si tienen suerte Ya Chévere Ya Tenemos a 124 125 FPS Para los gráficos Vega 7 Y la GT 1030 Sacándole La miércoles A los gráficos Integrados Con 190 180 Definitivamente Rocket Lee Se guía muy bien Con la GT 1030 Definitivamente Definitivamente La GT 1030 Sacando cara Sacando la garra Aquí vemos Que si le da una paliza Le ha devuelto Le ha devuelto La paliza A los gráficos Integrados De nuevo Aquí se viene Un golazo Del rolo Al lado derecho Por la GT 1030 Golazo Papá Golazo Ahora Shadow Tomb Raider Aquí Todo está en 1080p Todo en bajo Esto es un juego Muy bueno también Estuvo gratis En No sé Estuvo gratis Hace unos meses Ya Y Lo hubieran bajado Chicos La trilogía Estaba gratis Pero si me gustó Me gustó Realmente Tenemos En gráficos Vega 7 36 FPS Y Con la GT 1030 Tenemos 29 Máximo 30 FPS Esto es un juego Un poquito pesado Así que Prácticamente Está exprimiendo Ambas Gráficas ¿No? Los gráficos Integrados Están al 100% Y la GT 1030 También Tengamos muy en cuenta Eso ¿No? Ok El gráfico Vega 7 39 38 Y la GT 1030 32 Perfecto Aquí sí Se defiende La GT 1030 Estoy seguro Que si lo jugamos En 720p Rendiría mejor Pero La idea Es jugarlo En 1080p Muy bien Pasemos a Warzone Este juego Re contra Hiper Jodidamente Mal optimizado Ya Todo en bajo Ya Solamente La textura Está en Normal Los gráficos Vega 7 Están en 40 Gps 43 Con picos De 45 Y la GT 1030 Se fue el carajo Con 17 Gps Con 17 Gps Es Injugable Chicos Injugable Ya se lo venía diciendo Hace un tiempo La GT 1030 No es para jugar Este Warzone Ya mínimo Necesitas 4 GB De VRAM Como lo pueden ver En los gráficos Vega 7 Que lo he configurado Con 4 GB De VRAM Y está consumiendo Prácticamente 3.7 En la GT 1030 Está Sacándose la mierda Literal Pero solamente Da 17 A 18 Gps Recuerden Chicos Si quieren jugar Warzone mínimo Tienen que estar Con sus gráficos Integrados De AMD Del RSI 5 5100G Con 16 GB De VRAM En dual channel Y van a poder Obtener 45 Hasta 50 Gps En 1080 Si lo configuran En 720p Fácil Superan los 60 Muy bien Pasemos al último juego Watch Dogs Legion Es un juego muy bueno Se parece a GTA Pero con un toque De Tipo de ¿Cómo le puedo decir? Tipo de espía Algo así Muy bueno Realmente también Me ha gustado bastante Muy bueno Bueno A la izquierda Tenemos los gráficos Vega 7 En 39 y 40 gps Y la GT 1030 Dando vergüenza Lamentablemente Este juego No es para él No rinde muy bien En este tipo de juegos Con solamente 15 fps Nuevamente aquí Los gráficos integrados De MD Dando Dándole una tunda A la GT 1030 Recordemos también Chicos Como se los digo Algunos en los comentarios La El RECI 5 5100G Tiene gráficos integrados Actuales En cambio La GT 1030 Ya es una gráfica Que tiene sus añitos Encima Y hay que tomar en cuenta Eso Porque no vamos a comparar Un gráfico integrado Actuales Con una GT O una gráfica antigua Tampoco no se pasa Pero Esto Lo hago Porque muchos de ustedes Quieren comprarse Una GT 1030 Y aquí Este video Les ha ayudado bastante Muy bien chicos Espero que les haya gustado El video Después de un largo Y largo Larga Horas De test Créanme Aquí de fondo Les voy a dejar Unos cuantos Este Como se le dice Unas pequeñas Este Bloppers Bloppers Se le dice creo Donde Estoy grabando Corriendo en Warzone Y me quieren matar Carajo Claro Como si estoy caminando Como un idiota Como no van a querer Matarme Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Realmente a mi Me ha gustado Bastante hacerlo Para ustedes Me estoy quedando Sin vos Carajo Por favor Dele like Revienten el botón De me gusta Compártanlo Con sus amigos Que tengan la duda De comprarse Unos gráficos integrados O una GT 1030 Por favor Revienten el botón De me gusta Y si este video Llega a 500 likes Voy a sacar El Ryze 5600G Versus La GTX 1050Ti Todo depende De ustedes chicos Ojo con eso 500 likes Sin más Se pide su gran amigo Rolotec Y nos vemos En un próximo video Bye